2, 1, FIFA 1 El manito ve conmigo El manito ve conmigo La buena vio desca de ahora Isla de Lecanto Me voy, me voy, me voy Donde no hay sufrimiento Donde no hay sufrimiento Y viene por el por la calle Isla de Lecanto Me voy, me voy, me voy Yo tu propio animal a la pareja Hey baby, why you in me? La patria Isla de Lecanto Me voy, me voy, me voy Uh... Um... Gracias.